Yo soy Boricua, pa' que tú lo sepas, ¡vamos! Puerto Rico celebra. No hay nada más que nos una como país que nuestras costumbres y tradiciones. Absolutamente cada nación contiene patrimonios en todas las disciplinas que identifican su huella en el mundo y salvaguardan su identidad ante los cambios históricos. De esa cultura popular abstracta se encuentran las expresiones que permanecen vivas, pero que fueron heredadas por nuestros antepasados. Durante 40 años, antes como Capital Sports Promotion y ahora como WWC, hemos sido los responsables del apego de nuestro pueblo, generación tras generación, por la disciplina conocida como lucha libre profesional. Así que sé que si tú quieres terminar conmigo, vamos a hacerlo solo cuando suene esa campana. Vamos a ver quién es quién. Yo sé que tú eres tremendo lucha libre. Yo sé que tú tienes una buena condición, pero tengo una buena condición. Su sección favorita, Chiqui Stars Sports Shop, semana tras semana. Toda la semana tenemos un invitado muy especial en esta sección. Vamos a hacer... Mire, ubíquese. Déjeme decirle una cosa, no tiene nada que buscar más que golpe. Si ustedes quieren, hay bonito luchar con el bronco número uno. Chris Plea es un gran campeón, que es un gran luchador, pero esta noche vamos a ver quién es el número uno. All right, stand up, where are you going? Go on, you're going to bleed, and you're going to shock, and you're going to help me prove to the world that I'm the greatest wrestler alive today. Woo! I said it before, that this island here is nothing more than a giant paper. You know, every tough guy who said they were going to do this, or that, against me and animals, never did. Yo te conozco a ti muy bien, y mañana en Aguadilla, cuando nos subamos a pelear y ver el número uno, como lo hicimos la semana pasada. Hoy, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, el pueblo de Puerto Rico celebra con entusiasmo el aniversario cuarenta. Cuatro décadas de indelebles memorias, grandes combates, y del paso de grandes ítonos que más tarde se convirtieron en leyendas. Somos WWC, parte de la cultura popular de esta tierra.